Lo que pasa es que me gusta tanto hacer algo que siempre quiero hacer todo. Sí, a todo, porque la vida es ahora. Pero como siempre quiero estar en todos lados, siempre me estoy yendo, entonces en realidad nunca estoy en ningún lado. Mi presencia viajera, porque uno se acuerda de un viaje, sea bueno o malo. Me pasa que me encanta estar cansada, me encanta ese momento en el que el cuerpo se agota, que sentís que te van a explotar los ojos porque ya no saben cómo estar abiertos y ahí la mente agotada sabe perfectamente dónde y con quién quiere estar. Me encanta ese movimiento. Irme. No sé, capaz que empecé a buscar consuelo en lugares extraños. Una vez alguien dijo que vivía con una constante valija a medio hacer y yo creo que mi vida es un poco así, siempre lista para irme. Sin despedidas. Y esa falta de despedidas deja cosas sin decir, sin sentir. Yo nunca le dije que lo quería y ahora ya no está. Y lo último que nos dijimos fue nos vemos. Y para mí, cuando el cielo se baña todo de rosado, con violeta, con rayos naranjas atravesando como lanzas, para mí es él jugando con las luces, haciendo lo suyo. En este apuro constante rompo muchas cosas. El otro día rompí un vaso. Me tenía que ir a andar a saber a dónde y se me cayó y lo rompí. Y el agua corría y lo miraba como las miraba a ustedes, que éramos cuatro pero eran tres. Que yo quería ser parte pero no sabía cómo. Y capaz que me hizo un favor cuando me dijo que le chupaba huevos porque me fui hasta el otro lado. Y eso sí me sale bien. Rompo sueños, vínculos, proyectos, amistades, muchos vasos y después me duele todo. El impulso destructivo también es un impulso creativo. Eso dice un libro en el que el protagonista es un anarquista que quiere matar un príncipe con una bomba casera. ¿Sería la más creativa de todos? No. Pero algo de eso. No me acuerdo quién lo escribió pero decía algo como Creo que hay un hombre dentro de cada hombre, un extraño, un conspirador. Mi conspirador, ese sí es un anarquista. Anda como mato al hijo de puta. Hace que yo pase con ese impulso y esa energía que me caracteriza y rompa todo. Y me rompa a mí también. Y después tengo que vivir a través de eso. Y vivió a través de eso. Esa también la leí por ahí. La pienso constantemente todos los días. En algún punto del día se me cruzan esas palabras y no tengo ni idea qué significa vivir a través de eso. No tengo ni idea de qué estoy hablando. Solo siento que me hace seguir. Perdón, que te escupa todo esto así es un bombazo. No entiendo por qué me escuchás. No entiendo por qué me querés en realidad. A la gente generalmente no le creo cuando me dicen que me quieren. Me pasa mucho eso. Como yo no sé quererme, no entiendo como otros pueden quererme. Me molesta mucho la gente que me dice que tengo que simular que estoy bien y que me quiero. Y no me gusta mentirme. No me voy a mentir así, no te voy a mentir a vos tampoco. No me gusta que me mires con esa cara como si fuera tu culpa que me llevara mal conmigo. No sé, nunca te pasó de tener que trabajar con alguien que te cae medio mal. Es un poco así, vivís a través de eso. Siento una piedra en el pecho que con cada decisión me pesa más. ¿Te cuestionás en qué te convertiste? Yo sí, no sé. Me pregunto mucho si me estoy escapando de algo. Pero la verdad que lo que tengo miedo es atropellarte. Algún día te voy a hacer mierda. Es lo que hago siempre. Con todo. Y lo peor es que no sé cómo cambiar. Cómo empezar, cómo apagar la moto, solamente sigo. Y estoy como en este viaje a mi propia implosión. Porque no puedo entender que no puedo hacer todo, que no puedo decir que sí a todo. Y espero... Y espero que pienses que nuestra amistad, nuestro viaje es lindo. Y no lo veas así, efímero. Porque no puedo entender nada. Perdón por ser así. Perdón por ser así. Perdón por ser así… Perdón por ser así. Gracias.